¡Vámonos! Pásenle, jefe. Pásenle, yo no le estoy obstruyendo para nada, ¿eh? Gracias, amigo. Sí, también háganme famoso este caballero, por favor. No les da vergüenza. Les debería dar vergüenza. Están bien buenos, están bien buenos. Permítanme el paso. Están bien buenos estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así se deben de agarrar a balazos con la delincuencia, no con el pueblo, señores. Pinche uniforme. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué te sirve el uniforme? No, qué vergüenza. Vergüenza me dan. Ustedes denigran la institución. Buenas noches, jefe. Amigos y hermanos, pues ahí están estos pseudoelementos. Estos no, esos tres cabrones de allá sí. Amigos y hermanos, bonita noche. Pues venimos llegando aquí a la esplanada del Zócalo Capitalino. Yo le quiero agradecer a estos caballeros que estuvieron con nosotros en todo momento. ¿Cuál es tu nombre, camarada? Guillermo Alvarado Martínez de San Pedro, Carlos Zócalo. Hermano, muchas gracias por esa resistencia. Estuvo chingona, hermano, hasta el final. Hermano, muchas gracias por esa resistencia. Mi reconocimiento para ti. Eres un cabrón de huevos. Y les decimos, nos vamos a morir en la raya, pero nos vale madre. Aunque nos encarcelen, nos vale madre. Mi vida ya tiene precio y me vale madre. Por mis hijos prefiero morir de pie que como estos putos arrodillados. Amigos y hermanos, pues estos son los pinches policías corruptos que se la pasan robando a la gente. Miren, nos hicieron pasar los alimentos para que vean. Ahí traemos naranjas, traemos pan y agua. Era lo que estábamos comiendo en el plantón, pero ya tiene la pinche indicación de que no podamos entrar con nada. Y les agradezco a mis camaradas que vienen cargando el carrito y allá vienen con la silla de ruedas. Bueno, ni la silla de ruedas, miren. Para que vean qué poca madre tienen esos elementos. Ni la silla de ruedas la querían dejar entrar. Por eso nos tuvimos que poner al pedo. ¿Cómo ves estos culeros, hermano? No, pues es una relación. La verdad no va, no va. Aquí estamos. Gracias, hermano. Gracias. Estamos luchando por el amigo Irvin. Miren las pantallas. Eso sí, chingándose, chingándose el erario público, el erario del pueblo. Bueno, miren, para eso sí, no hay pedo. Ahí están las pantallas. Ahí está el engaña pendejos. Mientras nosotros tenemos que seguir exigiendo por la libertad de nuestro amigo Irvin García Suárez. Un gran defensor del pueblo. Y amigo Irvin, no nos vamos a ir hasta que no te den tu libertad. Así sea el 15, el 20, a nosotros nos vale madre. Que nos aventemos ahí tiempo entero nos vale madre. Nos van a sacar arrastrando porque por nuestra voluntad no nos vamos a ir. Así se los digo a todos mis hermanos y amigos. Venimos llegando. Yo les agradezco. Íbamos muchísimos. Llegamos como 8 o 9. Entre ellos una compañera. Una compañera que viene allá atrás porque ya le andaba del baño. Anduvimos muy, muy, muy saturados. Con muchas actividades. Pero miren, al final y al cabo, sí se pudo. Sí se pudo y lo logramos hermanos. Yo le agradezco a estos amigos guerrerazos. Que la verdad, mi respeto para ellos. Vean como si el tema nada más es entre nosotros. Porque ahí va un vehículo motorizado. Digo, se están ganando la chamba. Son gente que está trabajando. Qué chingón por la gente que trabaja. Y que se tiene que ganar la vida así, honradamente. No como estos pinches pseudoelementos. Que nada más están para chingar al pueblo. Venimos llegando en este momento. Al Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, amigos. No, los derechos humanos, la verdad. Ahora esta vez sí me sorprendieron. Por primera vez hicieron el trabajo. Llegaron. Aparte que hicieron varias llamadas. Mi amigo Venado hizo varias llamadas. El amigo Manzanilla hizo varias llamadas. La verdad es una persecución política. Amigos y hermanos, de una vez les adelanto. Si algo nos llegara a pasar. Algún activista o alguna de las personas. Que nos hemos manifestado por exigir la libertad. De los presos políticos. Acuérdense que hay un culpable. Hay principales actores dentro de la política. Tanto de la Ciudad de México. Como del Estado de México. Porque le hemos dicho en muchas ocasiones. Que el tema que traemos no es en contra del presidente actual. El señor Andrés Manuel López Obrador. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ni mucho menos de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero hoy en complicidad. La doctora con el señor Omar García Harfuch. Nos querían hacer ahí un 4. Nos querían. Nos pusieron un 4. ¿Cómo estuvo cuenta de la gente hermano? Íbamos circulando sobre la calle. Y nos cerraron el paso los policías. Nos cortaron la circulación. Nos abordaron más de 100 policías granaderos. Y ya nos dejaron mover. Nos privaron de nuestra libertad. Más de dos horas. Hasta que llegó Derechos Humanos. Después la gente dice que por qué no nos fuimos por la parte de atrás. Pregunta. Estábamos rodeados por patrullas atrás y por granaderos adelante. ¿Nos impedían salir o no nos impedían dejar salir? Sí, estuvimos retenidos más de dos horas. Así es amigos y hermanos. Pues yo le quiero agradecer a todos mis amigos y hermanos. Que el día de hoy están aquí. Y sí, lo logramos. Eso. Muchas gracias hermanos. Pues hoy sí se pudo. Una vez más. Una buena vez más. Pudimos lograr. Y pudimos lograr. Con buenas noticias. Muchísimas gracias a toda la gente hermosa. Vamos a colocar la lona de mi hermano. Porque hoy salió mi hermano. A protestar también pacíficamente. Él está. Nuestro amigo Irving. Ponga la lona. Nuestro amigo Irving está encarcelado. De su cuerpo. Pero su mente mire. Sigue viva. Y sigue luchando la mente. En la mente de todos los activistas y mexicanos. Vamos a colocar. Vamos a colocar la lona. Ya voy a cortar el video hermano. Que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias. Y les agradezco a todos los amigos. ¿Quién más está ahí adentro? Gracias a los que estuvieron aquí al pendiente. Gracias a ustedes de todo corazón. Somos un equipo. Y hoy la verdad. Ustedes mostraron resistencia aquí. No se intimidaron. Betty. Muchas gracias a todos. Estos camaradas. Que nos ayudaron aquí hermano. Muchas gracias. Y estamos en pie de lucha. Así es hermano. No nos van a vencer. Así es. Muchas gracias. Vean. Aquí vamos a colocar nuevamente la lucha de nuestro gran amigo. El amigo Irving. La fuerza del amigo Irving. Está presente. Mande camarada. Vayan en vivo. ¿Vale? Vayan en vivo para que diga algo. Pero breve. Dale. Cinco, cuatro, tres, dos. Se acabó. Vámonos. Amigos y hermanos. Muy buena tarde. Quiero agradecerle a todos mis amigos y hermanos. Que estuvieron al pendiente de lo que pasó hoy. Camaradas, hermanos. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer a todos mis amigos. Que hoy estuvimos en una super acción. Gracias a todos los camaradas de lucha. Venimos algo cansados. Venimos algo. Pues con los piecitos. Lastimados. Pero finalmente le agradecemos a toda la gente. Toda la gente por esas muestras de apoyo. Les queremos decir a nuestros amigos. Ahorita por el momento. El tema del. Ya no van a poder ingresar los vehículos. Los que se quedaron aquí adentro. Y vamos a entrar caminando compañeros. Van a dejar sus carros a las orillas. Y ahorita va a ser temporal. No vamos a poder accesar. Pero nos comentan porque hubo un. Va a haber un evento. Ahí está el escenario. Miren. No sé si va a ser mañana o pasado. Pero ahí está el escenario. Miren. Para que vean que no es mentira. Ahí está la catedral. Y aquí está Palacio Nacional. Muchísimas gracias a todos los que andan de ustedes. Se despide a ustedes su amigo. Ángel García Bubulandia. Que tengan muy bonita noche. Saludos a todos. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias. Esta compañera también estuvo hasta el final. ¿Cómo te sentiste después de esa represión? Está pues enojada. Pero ahorita contenta porque logramos lo que queríamos. Un aplauso para todos los que lo logramos. Sí se pudo. Sí se pudo. Sí se pudo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. No que no, sí que sí. Ya volvimos a salir. No que no, sí que sí. Ya volvimos a salir. Ya llegaron los otros guerrerazos. Bravo también. Ya llegamos, hermano. Ya llegamos. Ya llegamos. Gracias, camarada. Sí se pudo. Sí se pudo. Y lo bueno de todo esto es que Derechos Humanos se dio cuenta cómo nos están tratando. Así es. Eso es lo bueno. Ahí va la lona de mi amigo. Está un poquito difícil porque cortamos el lazo. Quiero decirles que cortaron el lazo, pero que finalmente aquí estamos con todo, amigos. Saludos, bendiciones, muchas gracias.